Vamos, vamos a hacer el draw from the outside and step out. Deja todo, deja todo ahí. Manos arriba en el aire. Arriba en el aire. Miren para acá y nos vamos. Camine de la mesa. Sigue comiendo, sigue comiendo. Más, 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 más. Manos con la cabeza, híquese, híquese. Más, 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 más. Las manos hacia. Salgo delICO. Gracias por ver el video.